¡Lol! O sea, son como granadas, no manches, son demasiados jugadores en este mapa Está súper, súper, no sé si esto lo voy a poner de miniatura, es que está increíble, está increíble Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy nos encontramos de vuelta en un servidor no premium, ¡por fin! ¡Cubo, por fin trajiste un servidor no premium! Así es compañeros, muchos de ustedes me lo estaban pidiendo Que, Cubo, ya estás grabando mucho en premium, ya te estás pasando de lanza, yo soy pobre y no tengo premium Pues el día de hoy les vengo a presentar un servidor nuevo, un servidor épico, un servidor en el que pueden entrar todos ustedes Y, aparte de todo, está genial porque, sobre todo en Skywars, que es lo que más jugamos nosotros Están muy buenos los mapas, o sea, tienen mapas rush, tienen mapas grandes, tienen los típicos mapas también de Cubecraft y de Hypixel O sea, tiene muchísimos mapas para jugar y hay una cosa que les quiero decir, que es que todos ustedes pueden tener un rango cubo Cubo, o sea, literal, es un rango cubo, así de seguro lo habré puesto en el título, no sé cómo lo habré puesto Pero pues, es un rango que ustedes nada más ponen aquí, exclamación, ah no, signo diagonal, bote, 40 Te metes, ¿no? Ah, espérate F1, te va a salir un link, aquí te va a salir un link, este de aquí Espérate, le das aquí, te metes y te va a salir una página Eh, déjenme ver si se los puedo enseñar, ¿va? Para que sea muchísimo mejor este video, se lo voy a tratar de enseñar Eh, y esto según yo se pone así, no, no sirve, no sirve, ahí está De esta manera, te va a llevar esta página, aquí simplemente tienes que darle aquí en votar Y luego ahí te va a cargar la página Tú aquí, tienes que poner tu nick, o sea, el nick con el que estás jugando No sé si te ocurra poner otro nick, como el de Facebook, o sea, el de Facebook o otra cosa, no Por ejemplo, yo tendría que poner tres diones bajos cubo, tres diones bajos Y luego poner, no soy un robot, por favor, ahí está, no soy un robot y votar Ok, gracias por votar, ok, volver Y ahora sí, ahora sí, me cambio aquí a la cámara de Minecraft Y yo como tengo rango famoso, pues no me va a poner el rango cubo, ¿sabes? Porque el rango cubo, pues es mejor tener rango famoso que tener rango cubo Así que nada chicos, de esa manera es como pueden votar y tener un rango gratis Mientras, vamos a jugar las partidas y les voy a decir en qué consiste ese ranguito Es que vean todos estos mapas, o sea, todos estos mapas los estuve checando uno por uno Y están súper, súper buenos Vamos a jugar uno y ahí los vemos con la primera partida, ¿va? Que ya me tardé mucho aquí en el lobby Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Ahora sí chicos, mira, 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 espera, 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 espera Espérate, 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 mira, ven, aquí hay un kit que se llama cubo Este kit te lo puedes poner si votaste por mi... O sea, no, no me elegí, es que soy, es que soy, es que, es que amigo, es que, es que... Bueno, se los voy a decir así rápido, ese kit lo puedes elegir si votas así como te había dicho O sea, es muy fácil, es muy fácil, no necesitas así como que... Necesitas ir a una montaña, montar un dragón, rescatar a la princesa y luego ya después puedes votar por el rango cubo Nel, espérate, los hacks, los hacks, los hacks Ok, me vienen, me vienen, me vienen, me vienen Hola bro, ¿cómo estás crack? Me vienes a rushear, ¿verdad? Me vienes a rushear Ok, espérate, espérate Vamos, vamos a alistarnos el body Ok, me tapó, me tapó Creo que su técnica va a ser... Espera, 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 que yo... No, 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 no No le alcanzo a dar, o sea, justamente le tuve que atinar al mugre cofre, ¿no? Espérate, para, 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 para Muérete Lucas, 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 Lucas Uh, no, no, no venga Bueno, 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 pero Espérate, 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 espérate Que no quiero que me vengan Porque me van a matar Y yo no quiero que me maten, ¿sabes? O sea, es la primera partida y no me tienen que matar Tan fácil No soy tan fácil, compañeros No, 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 no No, 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 no A volar, a volar, a volar No sé cómo lo maté No pregunten cómo lo maté Pero lo he matado Ok, ok También quiero, o sea, es que hay muchas cosas que decirles sobre este servidor, ¿saben? O sea, aparte de todo eso También voy a estar haciendo directos en este servidor Así que, pues, guárdenlo Guárdenlo en su lista de servidores Para cuando haga un directo No tengan que preguntarme por la IP Nomás pregúntenme, ¿en cuál estás jugando? Yo les digo, online MC Y ya, pues, me meto al directo Se meten al servidor Y, pues, ya está, ¿sabes? No tienen tanto problema Porque no se entran No, ya me morí Ya me morí Ok, ok Y luego vean toda la gente que me está despectando What the fuck, bro Chicos Estamos en el mapa más enorme que hay de Skywars actualmente Este mapa está súper increíble Porque no manches O sea, no Manches ¿Saben cuántas personas van a entrar en este servidor? O sea, en este mapa O sea O sea O sea Caben 60 personas En este mapa 60 personas Voy a elegir el kit más O sea El más shitado que exista Simplemente por el objetivo No No tengo permisos por usar ese kit Bueno, déjame elegir este kit Tampoco tengo permisos A ver, espérate Es que no me he comprado ninguno Ok, ahí está Ahí está Ese mero Sí Cualquiera, ¿sabes? Ok 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 Creo que esto va a ser demasiado intenso Porque van a venir a por mí Aunque Espérate, espérate Y si pongo A ver, espérate Eh Cofres Cofres normales Yo que sé Por si acaso Y bueno chicos También quiero decirles que Que con el rango pueden tener El fly O sea Pueden volar en el lobby Así que si siempre han querido volar en un servidor Pues este es el servidor Perfecto No manches Son 45 personas En este En este mapa 46 No 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 Si Si llego a ganar esta partida Me voy a Me voy a declarar La mejor O sea El mejor jugador 40 No me digas que se va a llenar el mapa No manches 40 Se va a llenar O sea Le faltan Le faltan 11 personas Para que se llene el mapa De 60 jugadores En un mapa No juegues No manches 52 Casi 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 se llena Bueno Vamos a tratar de ganar esta partida Aunque va a estar demasiado Demasiado Intenso Sobre todo Porque no tengo un kit Que me dé Ventajas Muy grandes Ante los demás Porque creo que me van a Me van a hacer un focus Bastante interesante Aunque dije que no van a hacer focus Pues de todas maneras Siempre está el 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 graciosito Que está haciendo focus Y todo ese rollo A ver A ver A ver Esperate 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 Vamos a hacer como que no estamos Como que no estamos Vamos a hacernos un poco despistados ¿No? Ok Ender pair Ender pair Eso es bueno Eso es muy bueno Mira Espada de diamante Creo que es con afilado Mira este chico de aquí Sé quien es Hola ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? Ok 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 Tengo pico Tengo pico No No tengo pico Ok Miren Voy a tratar de hacer una cosa Voy a tratar de salirme por aquí Porque todos ahorita mismo Están arriba de mi isla O sea Hay como 5 personas Bueno ya se están matando todos ¿Sabes? Ok Ok Es que no tengo pico Ay no puedo salir por aquí Ok 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 Dime que puedo romper esto Y luego ya me puedo salir Por favor Es que el vato está arriba de mi isla Y no se va a ir ¿Cuántas personas quedan? 42 O sea ya se mataron como Como 18 mil A su madre ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo están lanzando la TNT? ¿Están loco? ¿Qué te pasa? What the fuck? ¿Quién? No me digas que todos pueden lanzar TNT Eso está demasiado Uy casi me caigo No me digas que todos pueden lanzar Enderpearl No, no, no Hazte pa' allá Hazte pa' allá Hazte pa' allá Hazte pa' allá Hazte pa' What the fuck? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? What? No entiendo No entiendo qué fue lo que pasó Pero fíjense esto Sí pueden lanzar la TNT Fíjate LOL O sea son como granadas No manches Son demasiados jugadores en este mapa Está súper Súper No sé si esto lo voy a poner de miniatura Es que está increíble Está increíble Y bueno chicos También quería decirles otra cosa Respecto a lo del Ay se me olvida elegirme el kit Porque las partidas están empezando súper rápido Porque están entrando rapidísimo Y lo sé No sé O sea Hay mucho suscriptor aquí Básicamente porque les dije Oigan ¿Quieren grabar un video conmigo? Pues venganse a este servidor O sea subí un video Y los más activos Los que tienen activada la campanita Y todo ese rollo Por cierto Si eres nuevo Y te gustan los videos del Minecraft Pues ¿Qué más? ¿Qué mejor? Que te puedas suscribir a este canal Ahí con el botoncito rojo Se te agradecería muchísimo Y bueno Siguiendo con el tema Vean O sea los mapas que tienen Son originales O sea este mapa Según yo Según yo Y aparte Lo aseguran ellos Son originales de ellos Y pues es bastante bueno Por un punto Porque es chido Cuando Cuando entras a un servidor La rapiña que le hice ese pobre Y tienes mapas así como que Lol Esto no lo había visto Más aparte Pues tiene los mapas típicos de De Cubecraft Y todo ese rollo No más que en este video Les voy a enseñar No más Los mapas propios De este servidor Porque pues Están buenos Y si están buenos Pues hay que hacerles un video ¿Sabes? Y si hago un Un briefly Digo Digo Estaría bastante interesante ¿No? Estaría bastante Cuanto menos interesante Ok vamos a ir para acá Hola Hola No no tengo velocidad Tengo No me he acordado que también hay habilidades Bueno también como en Cubecraft Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Ok es que soy especial O sea Hay habilidades Pero ni con eso me salvo Porque me dieron velocidad Me dieron velocidad Y por la mugre velocidad Me caí Es que soy Es que Es que Es que Es que Es que Es que Cuando ganes una partida Como cuando ganes una partida Ese día Ese día Va a nevar nieve Ay pues si si neva nieve O sea va a nevar chocolate Si si chocolate Y bueno chicos Una cosa que me gustó mucho de este servidor Es que tiene mapas diferentes A los típicos O sea Este mapa Me pareció muy curioso Por una cosa O sea Vean esto No parece skywars Es como que una aldea Pero que está en el O sea parece como una Como se podría decir FFA O sea FFA de 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 Como se llama Uwars SMTab Algo así Pero en el aire O sea que Que loco no Que loco O parece una pvp En las islas de De sky ¿Cómo se llama esto? Eh sky Ah Lo del survival Que hace survival En el cielo Desaparece eso Como que todos estamos aquí luchando Por nuestra isla Por nuestra aldea Ok ok Espera espera Esto para acá Es que esto está muy bien O sea está muy épico Está muy épico Espera 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 Perfecto Perfecto O sea yo duré como 5 minutos Buscando este mapa Porque no me decían cual era Y no me acordaba yo Entonces dije Vamos a ver cual dice Y un suscriptor me dijo ahí Y el que me dijo Muchas gracias compa No me acuerdo de tu nombre Porque soy 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 raro Pero bueno ¿Cuántos faltan? Mira mira Acá hay un vato Es que ¿Saben qué le hace falta a este servidor? Nomás así como Como duda O sea como Como aclaración Porque Este servidor está dispuesto Pues a hacer cosillas O sea cambiar cosillas O que le diga Oye pueden meter este mapa Y pues lo meten Y todo ese rollo Entonces les hace falta Que pintan Que metan cañas O sea que metieran cañas Que metieran Cositas así Oye un saludo compa Ahí hasta luego Eres el último No verdad Todavía faltan muchos jugadores Perfecto Mira 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 Todavía faltan 6 What? Pues cuántos mapas Cuántos Cuántas personas Entraron en este mapa 17 No manches Allá a la derecha dice Por eso me fiqué Espera 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 Espérate espérate Que este vato no sabe Ni la que le espera 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 Aquí ya tiene No 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 Así así mero Así mero Es que no tengo caña Es que no tengo caña Pero sabes que no necesito una caña No te creas Si necesito una caña Si necesito una caña Woo Y se marchó Toma bro GG Krog Le hice la 1314 LOL bro GG Ok ok Vamos por acá Ve o sea Neta neta Me estoy Digo Está bien épico Está bien épico A ver Donde podemos ir Y bueno chicos Les recuerdo que el IP Está aquí abajo En la descripción O también se los voy a poner En la pantalla Ahí está Ahora si ya lo pueden agregar Pueden hacer todo lo que quieran Si quieren ponerlo en servidores favoritos Pues ahí agréguenlo Y les recuerdo que pueden tener un rango Gratis Bomberos Bomberos Donde están amigos Ok aquí está Mira huevos Si si huevos 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 Y Y manzana Bloques Y ya está Con esto mero Mira mira Vamos a agarrar la altura Y luego hacemos un Un mongual Un lo que quieras hacer Un faldrich Un 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 puentecito Ok Y el vato se le dio miedo Sabes le dio miedo Te dio miedo ¿Verdad? Te dio miedo Es que Es que Es que Es que Oh Ye 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 Que épico Lol bro Esta partida fue super buena Ye 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 Un like por eso eh Un super like por eso Voy a tratar O sea no no Voy a tratar Voy a jugar en el mapa troll O sea Este mapa nunca lo he jugado Pero creo Creo que si le das una palanca de estas No No No, 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 no Ok, 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 ok Creo que esto puede ser bastante bueno Porque podemos trollear a los suscriptores Diciéndoles que nos vamos a tomar una foto Pero realmente lo que vamos a hacer Va a ser trollearlos A ver, a ver, espera, espera Ok, hay unas escaleras ahí, LOL, no nos había visto Ok, esto está aquí, mira, mira, allá hay uno ¿A quién mato primero? Espera, 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 esto sí Fierro, 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 fierro Ok, los maté a los dos, los maté a los dos, los maté a los dos, los maté a los dos O sea, el que, el que estaba haciendo rush No, 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 no Este mapa sí es demasiado, demasiado trolle Este mapa es demasiado, demasiado troll Ahí nos vemos, compa, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos GG GG Esto está demasiado troll Troll y épico a la vez Troll epic ¿Qué sabes? WTF Y luego todos los suscriptores Riendose en el chat O sea, WTF WTF Ok, vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir No me tires huevos No me tires huevos No me tires huevos No me tires huevos No presiones el F5 cubo Por favor No lo presiones Mira, 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 mira No sabe la que le espera este bro No sabe la que le espera No, no, no 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 No se murieron No sé Creo que aquí hay una persona Ok, déjenme Déjenme ¿Cómo? No Es que era imposible Eran los últimos No, creo que no WTF ¿Cuántas personas me estaban inspecteando? WTF, bro GG GG Y lo hay WTF Hay un mugre Wither ahí Por los doles, ¿sabes? Y pues nada chicos Para terminar este video Les quiero decir que este servidor No solamente tiene Skywars También tiene muchas otras modalidades En dado caso que quieran jugarlas Como Survival Como un no guapo EP Skyblock Skyblock es lo que les quería decir ahorita Skywars y Escapa de la Bestia Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Les recomiendo que por favor Guarden esta IP en la descripción En la descripción En su lista de servidores Porque próximamente voy a hacer directos aquí Y voy a estar jugando aquí muy seguido Porque están épicos los mapas Y esos, o sea Esos fueron pocos de los que tienen ¿Sabes? O sea, vean todos los mapas que tienen Tienen todos esos Tienen todos esos Que esos son los típicos de los clásicos Como Trees Angelic Trees Bones Flower Moonroom O sea, los típicos de otros servidores Estos son originales De Online MC Y estos son mapas grandes Y originales De otros servidores También, o sea Está épico Está bueno Así que nada chicos Muchas gracias a todos aquellos Que vinieron a jugar conmigo A este servidor Se les agradece muchísimo Que hayan venido Un saludo Muy especial para todos ustedes Dejen un like Dejen una suscripción En dado caso que seas nuevo Y te haya gustado este video Y pues nada Yo soy Kubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye